En Oaxaca, las autoridades clausuraron una toma clandestina donde aseguraron seis mil litros de combustible, tres camionetas robadas y bidones donde pues transportaban hidrocarburo. Pese a que no hubo detenidos, se informó que el decomiso pudo haber desarticulado las acciones de una célula criminal que transporta gasolina robada de Oaxaca a Chiapas y Veracruz. Lo asegurado, pues fue remitido ante un fiscal de control en la Fiscalía General de la República.